El ESMAD es una fuerza de más o menos unos 3.600 hombres, que equivale al 2% del cuerpo de la Policía Nacional. En promedio en AL está gastando más o menos unos 380 mil millones de pesos, lo cual equivale más o menos en el presupuesto al 2%. Es una fuerza bastante importante, ya que es con natural al ámbito en sociedad que al haber manifestaciones sociales se presenten con atos de violencia. No obstante, es importante reconocer que es una fuerza que ha tenido ciertos inconvenientes a la hora de su operación. Puntualmente ha habido excesos de fuerza, hay unos casos que oscilan entre unos 500 y unos 4 mil. No obstante, lo que hay que decir es que es preocupante estas acciones del ESMAD, por lo tanto es igual de relevante a su accionar que las entidades de control, como es la Fiscalía y la Procuraduría, que son las entidades que están encargadas de establecer los controles frente a las operaciones del ESMAD, se fortalezcan con el objetivo que estas acciones violentas se minimicen y así se pueda generar un cuerpo de policía legítimo, porque es, repito, es importante para proteger la integralidad de la ciudadanía en acciones colectivas. Las procesas sociales deben atenderse por parte de las autoridades de una manera integral. Hay que entender que la policía, puntualmente el ESMAD, no es la única, o sea, si bien es la entidad central para la atención de las protestas, esto también recae en manos de las alcaldías locales, ya que ellos son, puntualmente los alcaldes, son las primeras autoridades de policía. Ahora, frente a prácticas ominosas, como es la utilización de niños en medio de las protestas, también es importante entonces que aparezcan otros cuerpos de policía de apoyo, ya que el ESMAD no tiene competencia para actuar sobre ellos. Pero el Estado, como debe proteger la integridad de la ciudadanía, no puede darse el lujo de pensarlo. El ESMAD debe permanecer, ya sea con otro nombre, si bien con algunas reformas importantes dentro de su entrenamiento, dentro de los policías que entran a esta unidad, pero sin lugar a dudas debe mantenerse.